Con una gran alegría de poder acompañar otra vez en esta 31 edición de la Fiesta de la Cereza a esta localidad de Los Antiguos, a la enorme potencialidad productiva que tiene, a las nuevas alternativas que se están presentando. Hablábamos con algunos funcionarios, amigos y productores, todo lo que produzca el valle, todo se va a vender, entonces hay que producir más. Y en ese sentido creo que es nuestra misión como organismo técnico de avanzar en esto. Pero también es importante estos eventos, eventos sociales, eventos que tiene a la gente comprometida con la identidad de la localidad, estos festivales, festivales de doba, festivales artísticos. Hervo el tiempo hoy, ayer nos mostró la Patagonia, de lo que es la Patagonia, sobre todo por el viento. Pero bueno, creo que estamos en este marco que también viene a nuestro criterio. Hemos hablado con la señora Gobernadora el desafío en estos próximos 4 años de gestión de hacer todo lo que esté en nuestro alcance para dejar al final de esa gestión que encabeza la doctora Kirchner, una Santa Cruz mejor. Los Antiguos tienen lo que todos vemos y conocemos, la producción de fruta, la producción de forraje, la producción de verduras. Otros lugares tienen otras actividades y bueno, nuestros técnicos y profesionales trabajan en ese sentido. Venir a los Antiguos siempre es una gran alegría, es un oasis. Y la verdad que el intendente y su equipo siempre nos tratan muy bien y en ese sentido muy contentos de estar acá.